Esta mañana hemos mantenido una reunión con las madres y con los padres de los niños y las niñas, alumnos y alumnas, que van a entrar a formar parte de nuestra escuela infantil. Una escuela infantil adaptada a las nuevas necesidades de los servicios, con profesionales absolutamente preparados para prestar los mejores servicios para sus niños y a sus niñas. Así se lo hemos podido trasladar esta mañana. Además, este año hemos podido hablar de los nuevos servicios que van a comenzar a partir del mes de septiembre. El más importante de todos es la ampliación de horario por el mismo precio que están abonando actualmente. Una ampliación de horario que será de 7 y media de la mañana a 9 en aula matinal y a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquí la novedad, con atención socioeducativa. Por tanto, desde el Ayuntamiento queremos lanzar un mensaje a todas las personas que nos estén escuchando y viendo indicando que la Escuela Municipal se encuentra absolutamente preparada para recibir a todos los niños con unas nuevas mejoras a partir del mes de septiembre. Invitamos a todas aquellas personas que no lo hayan visto para que puedan pasarse por allí, vean las instalaciones, conozcan a los profesionales y que a partir del mes de septiembre puedan también, si se abre un nuevo plazo de inscripción, puedan inscribir a sus niños y a sus niñas, puesto que tenemos todavía algunas plazas vacantes.